La semana pasada tuvimos aquí al doctor César Antonio Directa Nájera y hoy vuelve con nosotros a seguirnos platicando y seguirnos informando acerca del mundo de la salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias también por abrirnos el espacio y platicar un poquito más con ustedes. Nosotros le comentábamos la semana pasada que nos encanta seguir aprendiendo, nos encanta informarnos y claro, creo que por ahí dicen, todos los seres aprenden algo nuevo y bueno, este tipo de temas, qué mejor que aprenderlos. ¿De qué nos viene a platicar el día de hoy, doctor? Bueno, hoy quisiera platicarles un poquito algo relacionado con lo que se llama la microbiota intestinal y el efecto que tiene sobre los procesos metabólicos. La microbiota intestinal, en pocas palabras, es todas aquellas, vamos, antes llamado flora intestinal, son todos aquellos organismos o microorganismos entre bacterias, virus, hongos y otras especies que se encuentran habitando en nuestro intestino y que forman parte de nuestro ser, sin causarnos daño. Ok, y qué bueno que lo mencione eso de sin causarnos daño, porque uno escucha estas palabras y nosotros escuchamos esto de microorganismos, bacterias, hongos, sin automático, como que hacemos una relación con todo lo que es malo, con todo lo que es dañino, pero usted nos comenta que no es así. No, bueno, sí tenemos muy bien ubicados, por ejemplo, todas esas bacterias que nos producen malestares, llámese los que nos producen diarreas, enfermedades gastrointestinales, los parásitos. Que son los que cada rato salen a televisión de que cuídate los parásitos y todo eso, ¿no? Sí, así es. Ok. Pero también hay una parte de nosotros que tiene esta materia viva, que prácticamente es parte de nosotros y es muy importante, convive con nosotros e incluso está adaptada a nosotros y produce vitaminas como la vitamina K, que son muy importantes y que nosotros asimilamos. Entonces, hay una parte de estas bacterias que no son malas, sino que muy por el contrario, viven con nosotros en un estado de equilibrio, simbiosis y que son benéficas para nosotros. O sea, es que es muy importante mantenerlas, ese tipo de bacterias, porque incluso nos ayudan a que otras bacterias, como las que nos producen la diarrea, llámese la salmonella, la chigela y otras enterobacterias, no las colonicen, perdón. O sea, que cuando nosotros comamos algo que está relativamente sucio, ya hay una protección de este tipo de bacterias. Entonces, también es muy importante mantener las bacterias intestinales bien, en buen estado. ¿Y de dónde salen estas que son, como usted lo comenta, que son las que nos protegen, las que nos ayudan, de dónde vienen, dónde podemos conseguirlas y demás? Mira, hay algo bien interesante. Por ejemplo, nosotros, ¿de dónde vienen? Es todavía incierto, porque se supone que cuando nosotros nacemos, nacemos estériles. El primer contacto que tenemos cuando nosotros nacemos es en el canal de parto. Hay bacterias vaginales que se llaman los vacilos de Doderling y son tipo de lactobacilos. Y a veces ese contacto hace que penetren a los niños y que los consuman. Pero son bacterias buenas. Son las primeras bacterias que van a estar condensando nuestro intestino. Con el tiempo, conforme nosotros nos vayamos alimentando, el primer tiempo o los primeros meses que nosotros nos alimentamos es a través de leche. Y empiezan a generarse o expandirse ciertos tipos de bacterias que se llaman lactobacilos. O sea, que se alimentan de leche, vacilos que se alimentan de leche. Y estos generalmente tienen una connotación buena, ¿no? Los lactobacilos. Entonces, es muy importante que a través de la alimentación podamos mantener este tipo de bacterias. Estos lactobacilos son los que acá salen igual en la tele. Y a mí me gusta mucho ver la tele, como usted puede escuchar. Que son los que acá nos salen en estos comerciales que si del yogur, de estas bebidas que contienen todo esto, ¿cierto? Sí, bueno, sí, de acuerdo. Muchos, si ustedes van al súper, van a encontrar ahora, están muy de moda los mentados probióticos o los llamados probióticos. Que son bacterias que, como su nombre les están a favor de la vida, porque generan efectos benéficos. Y estos mentados probióticos son del género lactobacilos y bifidobacterias. Entonces, hay muchísimos, muchísimos. Y depende incluso de muchas especies. Algunas pueden ser mejores que otras. Luego está, por ejemplo, esta que acá a rato igual escucho en las casei shirota, si no me equivoco. Lo que viene en el mentado. Ándale. ¿Se puede hablar? Mira, mientras nos haga bien. Hay algunas bebidas fermentadas, ¿verdad? Como en el caso de algunos yogures que vienen con lactobacilos casei shirota. Que incluso, pues, pueden llegar a ser benéficos para ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos intestino irritable, cuando tenemos enfermedad de Crohn. Tomar estas bacterias ayudan a modular un poquito la microbiota intestinal. Incluso, muchas personas antes, cuando tú te enfermas del estómago, tomas antibióticos. Y esos antibióticos barren a veces parejo. Las bacterias malas y las bacterias buenas. Entonces, después hay que tratar de recolonizar con bacterias buenas. Y es a través de estos productos, pero no solo a través de estos productos fermentados. Sino que, muy interesantemente, estas bacterias también se alimentan de fibra. O sea, de lo que nosotros no podemos digerir, las bacterias sí lo utilizan. Y ese tipo de fibra aumenta las poblaciones de bacterias buenas. Entonces, también se recomienda comer frutas y verduras ricas en fibra. Ah, pues está la info. Igual, me acaba de saltar esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo me tomo muchas de estas bebidas que estamos comentando? Mira, aparentemente nada. Porque llega un momento en el cual se van eliminando. Hay una dosis recomendada que son 10 mil millones de bacterias. O sea, son 10 mil millones al día. Para contarlo está difícil. Pero mira, en las cápsulas o en el yogur pueden venir 1 por 10 a la 6 o 1 por 10 a la 9. Que quiere decir que es el rango establecido más o menos seguro e indicado para tomar, consumir este tipo de bacterias. Ah, bueno, pues está, para que en casita no se pasen. ¿Y qué más, doctor? Usted nos venía a hablar de algo, igual, otro tema acá potente. Lo que estamos viendo es que estas bacterias, bueno, quería explicar un poquito acerca de que estas bacterias que se conocen y que tienen un efecto benéfico, nosotros hemos estado viniendo, los estudiando también, como se acuerdan un poquito de los menores de edad que tenían problemas metabólicos. Entonces, nosotros hemos hecho estudios donde hemos evaluado este tipo de bacterias y hemos encontrado familias especialmente involucradas en los procesos metabólicos. O sea, hay familias que están asociadas a sobrepeso y obesidad o problemas metabólicos. Entonces, nosotros en este tipo de estudios que todavía, deja de decirte que son muy novedosos porque todavía no se conoce con amplitud o todo el microbioma, todo el mundo de los microbios que tenemos en los intestinos, pero nosotros hemos tratado de ya identificar, al menos en la población tabasqueña, cuáles son los microorganismos, la microbiota normal o natural que tenemos los tabasqueños. Ahí está, y cómo hacer esos estudios, igual es una pregunta interesante. ¿Cómo es que logran identificarlos? ¿Cómo los ven así con una lupa así chiquitito? Ah, ya te vi. ¿Toman una muestra y los ponen y ya? Mira, se hace a través de, son estudios que se hacen de materia fecal. Ok, correcto. Las heces arrastran lo que hay en el intestino. Entonces, agarras un poco de materia fecal, de heces, y haces análisis genéticos. Correcto. O sea, antes se hacía a través de cultivos, pero son muchísimos, son millones, son más de 125 géneros y no recuerdo si más de 500 especies para identificar. Wow. Entonces, son muchísimos. Lo que se hace son estudios que se llaman genómicos, aíslas el ADN de todo lo que hay y lo pones como en una librería. Lo secuencias, ves todas las secuencias y ya por un análisis bioinformático, tú vas diciendo, Ah, bueno, este es de este género y este es de esta especie, este es de género y esta especie. Y así describes el microbioma que hay en cada una de las personas. Ok. Y entonces, esta identificación que ustedes hacen, ¿cuál es la relación que usted nos comentaba con estas familias que tienen que ver con los niños? Bueno, nosotros encontramos que principalmente hay un tipo de familias que se llaman bacteroidetes, que está muy relacionada en las personas que tienen obesidad. Correcto. Entonces, nos está dando pauta de que esta familia es nociva y que puede estar involucrada en muchos procesos metabólicos. Ok, que está presente cuando se tiene esto. Sí. Ok. Ahora, causa o efecto todavía no lo sabemos. Correcto. Porque podría ser, y se ha descrito que muchas veces estas bacterias influencian en el metabolismo. Ok. Pero, también puede ser una causa de que estos niños principalmente tienen un tipo de dieta que es muy rica en calorías, que es muy rica en grasas y que son cierto tipo de bacterias de esas familias las que están creciendo porque de eso se están alimentando. Entonces, es un círculo vicioso. Las bacterias, por un lado, dependiendo de lo que comas son como se reproducen y ese tipo de bacterias son nocivas o están asociadas a los problemas metabólicos como la obesidad y la resistencia a la insulina, que es la precursora de la diabetes. Que es lo que comentábamos justamente la semana pasada. Si usted no se perdió el programa de la semana pasada, de eso estuvimos hablando justamente la semana pasada y es, yo creo que podemos hacer prácticamente la misma recomendación que hicimos el jueves pasado, que es seguir cuidando la alimentación de los más chicos del hogar en lo que, bueno, al menos se siguen haciendo estos estudios que usted comenta. Así es. Y mira, eso es bonito porque desde ciertos ángulos estás obteniendo la misma información y te estás recalcando lo importante que es seguir las recomendaciones. Y bueno, mañana se celebra el Día Mundial de la Salud del Corazón y también que tiene que ver mucho con estos problemas, los factores de riesgo cardiovasculares y ahora incluir uno a más, que es la microbiota intestinal que está relacionado con los problemas metabólicos. Y poco a poco yo creo que van a seguir saliendo más ramitas de todo esto relacionado a esta forma de vida y la alimentación y demás que tienen los más pequeños en casa. Entonces la recomendación es, cuídenlos, cuíden lo que comen ustedes y cuíden lo que comen sus niños, porque muchas veces lo que come uno come... Come el niño. Y si yo como cheto, déjame le doy al niño de dos años unos chetos y... a ver, está difícil la situación. Igual, haga actividad física. Por ejemplo, la Academia Sonics de básquetbol que estábamos comentando hace un rato. Bueno, pues todo se conecta, digo, todo se conecta en este programa. Doctor, muchísimas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy a seguirnos, a ver si viene la próxima semana. Ojalá. Ya, quédese aquí todas las semanas. Por favor, porque está padrísimo, padrísimo platicar con usted. Tuvimos al doctor César Antonio Irecta Najera aquí en nuestros estudios de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Nosotros tenemos que ir a un pequeño corte promocional, amigos. Ya volvemos. Esto es La Sobremesa Juvenil.